Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor Y el sol brillando infinito, y el mundo es tan pequeñito Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Y me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va quedando en un cielo azul Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Y el sol brillando infinito, y el mundo es tan pequeñito Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así Si vagabundo es el propio mundo, que va quedando en un cielo azul Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni de dónde vengo, ni por dónde voy Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy